Villa María se prepara para un evento Primero único, segundo campamento distrital JA 2016, Esperanza Joven, 6, 7 y 8 de mayo Hola querido joven, estoy en el predio El Chuyal, en donde pronto vamos a desarrollar el segundo campamento distrital llamado Esperanza Joven Del 6 al 8 de mayo te vamos a estar esperando acá, no faltes Vení a compartir con jóvenes de toda la zona, tres días de actividades en un lugar espectacular Deportes, predicaciones, juegos, testificación, seminarios, actividades al aire libre y mucho más Además el sábado 7 recital exclusivo de Compás Compuesto Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente Hola amigos de Villa María Córdoba, somos Romina y Luis de Compás Compuesto Estamos muy contentos porque vamos a estar con ustedes dentro de muy poquitos días Así que queríamos mandarles un saludo Así es, y decirles que vayan para que podamos encontrarnos y adorar a Dios juntos Los vamos a estar esperando, así que les mandamos un abrazo enorme y los esperamos ayer Chau chau Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo 6, 7 y 8 de mayo, segundo campamento Esperanza Joven en Villa María, predio El Yuyal Inscribite ahora mismo con tu director JA ¡Gracias por ver el video!